¡Hola, acuáticos! ¿Cómo están? En el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy especial. Pero antes quiero decirles que en nuestras redes sociales van a ver el hashtag Vamos a cuidar el planeta. Los invito a usarlo y compartirlo. Los buenos y malos hábitos que tenemos en ocasiones. Hacemos cosas que pueden hacer daño. Y ni siquiera lo sabíamos. Por eso no está mal, acuáticos. Porque si somos conscientes y tenemos la información, cambiaremos y diremos, ahora no lo voy a hacer más. ¡O mejor! Voy a compartir esta información del Proyecto Acuático por la salud de los océanos y del planeta Tierra. Miren, hoy les tengo el tema especial. Se llama... ¡Caracolas de mar! Pero antes quiero decirles que saben cuáles son. Porque tengo algunas. No solamente estas tres. Y no son de mentiras. Son bien reales. Que me las dio un amigo y una amiga que se llaman Martín Tapias y Rocío Cañón. Son estas. Y aquí están las demás que las consiguieron en una playa de Panamá que creo que se llama Playa Bonita. Pero bueno, quiero decirles que ellos son periodistas y son una muy linda pareja. Que tienen una cuenta en Instagram que quiero que los invito a seguir lo que se llama Arroba 2 Andando. El año pasado, una mañana, decidí un mensaje de ellos. Miren. Están preciosos. Pero bueno, para no desviarnos y tener cuidado con las caracolas, vamos a les guardarlas y tenerlas ahí. Como les iba diciendo, el año pasado, o sea, el 2018, en una mañana recibí un mensaje de ellos, que ellos estaban, que Martín estaba recogiendo estas caracolas, pues para mí y para nuestro proyecto Acuática, porque pues también empieza en el agua y en el mar y en todo lo que tiene que ver, pues con lo que estamos haciendo para salvar los continentes de agua. Y bueno, ya saben lo demás. Como les iba diciendo, ellos estaban recogiendo las caracolas, que estaban en una playa de Panamá, que es playa bonita, que ya está, se me antojó oír, se me está antojando oír. Bueno, bueno, les quiero decir que ese detalle me pareció hermoso, divino, me quedé sin palabras acuáticos. Pero bueno, no me voy a salir de la corriente. Ahora, les voy a hablar de las caracolas, caracuchas, conchas, gasterópodos, caparazón, en fin, tienen muchos nombres, así que vamos a seguir para no hacer más largo este video. Pero bueno, quiero preguntarle algo. ¿Quién no ha recogido caracolas? ¿Quién no ha recogido caracolas? Bueno, hay quienes las usan sea para adornar, para hacer artesanías, o para tener un recuerdo de ese paseo o de ese lugar. Y si las observamos bien, son una maravilla de la naturaleza. En serio, son una maravilla. Porque me han cautivado estas caracolas, porque son muy preciosas, y de verdad, son una maravilla de la naturaleza. Pero bueno, quiero decirles que esto es lo que debemos saber de las caracolas de mar. Primero, que protegen a los músculos de la desecación y de los depredadores. ¿Ustedes saben qué es la desecación? Bueno, lo busqué en internet, porque como ustedes saben, si yo no sé algo, yo voy y lo busco en internet para tener más conocimiento. Pero bueno, como les iba diciendo, lo buscaba en internet y vi que era que se deje secar una cosa o que se elimine el contenido de humedad que tiene ese objeto. Bueno, así que la concha o caparazón protege la humedad de los gasterópodos y los moluscos. Sencillo, así lo aprendí. Bueno, los caracoles de mar son gasterópodos amarillos con caparazón protector. Las almejas, los mejillones, las ostras, también lo tienen. ¿Saben cuáles son las ostras? Para los que no saben, son quienes sus amigos le han dicho que si tú abres una ostra, encontrarás una perla. ¡Mentira! No encontrarás una perla. Pero bueno, no nos salgamos de la corriente. Las ostras, tan. Las ostras, almejas, mejillones. También tienen ese caparazón protector. Segundo, están hechas de carbonato de calcio y proteínas. Los moluscos extraen el calcio de su alimento o del agua o de las locas o del medio ambiente. Y tercero y muy importante acuáticos es que las conchas de mar no son una parte viva del cuerpo animal. Está formada por minerales más no de células. Así que si el animal fallece, la capa resistente es la que queda. Así que la concha es un exoesqueleto. Para los que no saben, ¿qué es un exoesqueleto? Quiero decirles que es el esqueleto externo continuo que recubre, que protege, que soporta el cuerpo, sea de un animal, un hongo o un protista. Ahora les quiero decir unos zapatitos sobre las queridas carácolas marinas. Sus colores son claramente mostrados en la superficie. Pues como ven, de verdad sí son muy mostrados sus colores. Que espero que vean esta. Es muy linda. Y en el interior de la concha dependen de lo que come el gasteropo o el molusco. Entre más variedad, más colores. ¿Recuerdan la razón del delfín rosado del Amazonas y el color rosa de los flamencos del Caribe o flamencos mayores? Entonces, sería lo mismo que le pasara la pantera rosa. No, mentira, estoy jugando, acuaticos. Segundo, la mayoría de los carácoles viven en el agua salada. Respiran utilizando branquias o agallas. Pero, algunas especies tienen un pulmón y están activos durante la marea baja. Cuando pueden respirar aire. Tercero, y eso es algo muy importante, acuaticos, como no se nos olvide. Ay, Diosito lindo. Es que el cambio climático es una amenaza para el organismo. Con caparazón. Los océanos absorben las emisiones de dióxido de carbono que nosotros emitimos. El dióxido de carbono es un gas que en contacto con el agua se transforma en ácido. Algo de libre para estas hermosas criaturas con caparazón. Porque el carbonato de calcio, que es lo que está dentro del caparazón, se disuelve en el agua ácida y desaparece. Se acabaría el escudo protector de los moluscos y también de los cangrejos ermitaños. Para proteger su abdomen desnudo, este, el cangrejo ermitaño, ha ideado una estrategia. Y es que desde nacer, o sea, desde chiquitico, está buscando un molusco gasterópodo muerto. Y enrolla su abdomen dentro de la espiral. Pues vaya bien inteligente el amigo cangrejo. Pero antes, gracias Rocío, gracias Martín por este hermoso regalo. Aunque le confieso algo, después de leer lo del cangrejo ermitaño, creo que es mejor dejarles esa opción de protección en su medio ambiente. Digo, a mí me encantan. Y de paso, aquí tengo algunos zapáticos que como ven, la mayoría son como artificiales. O sea, esta, 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 que sí la conozco, es un avalón de Ensenada México, que me encanta mucho. A mi mamá también le encanta. Pero bueno, esto, este, 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 este. Y estos de aquí, o sea, estos, y este de aquí, no son falsos. Son leales. Son leales que, bueno, tienen una historia bastante larga, que no quiero hacer el video más largo. Bueno, como les iba diciendo, tengo algunas de decoración en mi cuarto. Pero luego de investigar, ¿qué dicen? ¿Qué hacemos? Nos llevamos una de recuerdo y otra para nuestros amigos cangrejos y ermitaños. Hasta aquí la información de Caracolas Marinas. Mis queridos acuáticos, antes de terminar el video, aprovecho para agradecerles a los guardianes acuáticos siempre dispuestos a compartir la información en las redes sociales. Y también quiero decirles que si quieren ser el super, hiper, mega, guardián acuático destacado, tienen que ir a mi Instagram, que se llama Gabriela-Casuso, mandarme una captura de que están suscritos a Proyecto Acuática con las notificaciones prendidas. Así serán el super, hiper, mega, guardián acuático destacado. Así que no olviden que para ser un guardián acuático deban seguir dos pasos importantísimos. Primero, seguir nuestras redes sociales, Twitter como Aroba Provio Más Acuática, Instagram como Aroba Proyecto Acuática, Facebook y YouTube como Proyecto Acuática. Segundo, suscribirse a nuestro canal en YouTube y compartir toda esta información de este video y de anteriores videos. Recordemos siempre que entre más conciencia y conocimiento tengamos de los ecosistemas acuáticos, más los vamos a querer y vamos a quererlos cuidar. Hashtag donde hay un pez, hay una vida, Hashtag vamos a cuidar el planeta. No dejen de visitar nuestro sitio web que para los guardianes acuáticos nuevos o acuáticos nuevos tenemos sitio web. Ahí tenemos algunos de nuestros videos, bueno, todos nuestros videos, blogs, también verán fotos de nuestros voluntarios internacionales, Cristian Casuso desde Cuba y Paola Sánchez desde México. Para que sepan cuál es nuestro sitio web, voy a decirles a decírselos los más lento, lo más lento. www.proyectoacuática.com.co Si quieren saber más de nosotros, como les dije antes, para ser un super hiper mega guardian acuático destacado, tienen que hacer click en la campanita de notificaciones, suscríbanse y escriban sus comentarios, dale a like a este video, si les gustó, compartan el enlace con familiares y amigos. Soy Gabriela Casuso, líder del proyecto acuática, cuídense mucho, los queremos, un beso, chao, chao. 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 chao.